Cuba Información Yo pienso que de haber algún cambio puede ser para afianzar, para hacer modificaciones positivas, para cambiar algunas cosas que convengan, porque el pueblo cubano y la elección que ha hecho es un pueblo muy formado, muy firme en sus convicciones, muy firme en su revolución, que sabe lo que quiere, que sabe lo que tiene que defender y eso no se los quita a nadie. Entonces saben también a quién eligen. Entonces de ahí nuestra confianza de que la elección que ha hecho el pueblo cubano es la mejor. Y si salió el comandante, siguió Raúl y todo fue avanzando. Deja Raúl que de manos de este compañero más joven de esta generación. Nosotros tenemos plena confianza de que todo se va a ir afianzando, mejorando y que la revolución ya está. Vino para quedarse para siempre y no hay imperio que la pueda derrotar, porque además está toda Latinoamérica apoyándola y estamos todos nosotros y el resto del mundo para defenderla. Más Cuba es una sigla que quiere decir Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba. En el Más Cuba Argentino, hay gente de todas las provincias, militamos, periodistas, algunos periodistas amigos de Cuba que constituyen CAPAC. Yo pertenezco a la Comisión de Brigadas a Cuba. Trabajamos para aquellas personas que quieren conocer a Cuba de una manera diferente, para que viajen acá al Sijam. Y hacemos una formación durante algunos meses, donde mostramos cómo es el Sijam. Hablamos de la historia de Cuba, de las guerras de independencia, del bloqueo, por supuesto, de Guantánamo, para que los jóvenes que vienen, más o menos, estén más o menos concientizados qué vienen a hacer acá y para qué vienen, que no es precisamente turismo. Hoy camino a la campiña, justo donde brota el río, llevo un manantial de sueños, puros como el canto mío. Y trabajamos también, conjuntamente con la misión Operación Milagro, que es la clínica oftalmológica, que opera gratis, de catarata y otras patologías, y con otra misión, que es el Yo Si Puedo. Entonces, todos, solidariamente, trabajamos unidos para nuestra amada Cuba. Y cada vez que hay necesidad de juntarnos para hacer un trabajo mancomunado, lo hacemos, como en el caso del huracán Irma, en que, bueno, realizamos varias actividades para juntar donaciones, para juntar dinero. Y, bueno, se trabajó mucho y muy bien en la Argentina. Yo al campamento vine, ya vienen otras oportunidades. Esta vez decidí venir, pero de todos modos vienen compañeros que se han formado en nuestra comisión de brigadas. Preparamos dos brigadas al año, la primero de mayo y la sudamericana en enero. Ustedes sabrán que en Argentina estamos, lamentablemente, transitando por un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, estuvimos, digamos, como una primavera de más de 10 años con un gobierno progresista, amigo de Cuba, amigo de Venezuela, amigo de Latinoamérica, de Brasil, de Lula, cosa que, lamentablemente, se terminó con la llegada de Macri. Y, bueno, con respecto a los medios, solo son, cuando aparece Cuba, para denostar Cuba, para denostar Venezuela, incluso hasta la prisión de Lula, se la trató realmente como si le correspondiera estar preso, y se preguntaban por qué si Lula está preso, no está presa también nuestra expresidente. Realmente es lamentable, porque los medios, todos, y el pueblo argentino, escucha siempre de las faltas de libertades en Cuba, de la falta de democracia en Cuba, y, casualmente, el desafío nuestro, el desafío de Más Cuba, es a través de los medios de difusión que tenemos. Algunas radios, digamos, FM, de poco alcance, a las cuales podemos llegar y que nos aceptan, que hablemos o nos convocan, que tienen, pero los canales principales, las radios principales, no nos dan cabida a nosotros para hablar. Por lo tanto, la única forma de hacer esa contrainformación es a través de Facebook, a través de correos electrónicos y con nuestras actividades, que las hacemos en distintos lugares, y convocamos a la gente. El Más Cuba hizo un muy buen trabajo, es decir, solidario, durante la campaña por la liberación de los cinco antiterroristas. Ahí nos afianzamos mucho como grupo. Y bueno, fue una gran alegría poder ver que están todos afuera, y que tenemos a Fernando como director del ICAP. Eso, uno lo siente como que la solidaridad internacional puso su granito de arena para este logro.